Movistar, primeros en ofrecerte Messenger vía WAP, indica la hora. ¿Y cómo eres? Rubia, ojos azules, un metro ochenta. ¿Vamos al cine? ¿A qué hora nos juntamos? A las seis. Un metro ochenta. ¿La dónde? Oye, pero supongo que no vaya a ir. No, no pasa nada. Que estés comunicado es nuestra inspiración. Por eso en Movistar, somos los primeros y únicos en ofrecerte Messenger vía WAP. Envía la palabra MSN al ocho mil y conéctate. Movistar, tú nos inspiras. Guaguas cambiadas de Talca duermen ya con sus familias biológicas. Intercambio se concretó en completa privacidad. Y las acusaciones en el PPD, senador Fernando Flores define al partido como una pandilla. Se entrega con cripto naval por robo de fusiles M16 que se habrían usado en sangriento asalto a camión de valores. Nelson Acosta admite que próximo encuentro ante Paraguay podría ser su último partido a cargo de la selección. Investigamos qué tan preparados están los centros asistenciales para atender mordeduras de araña de rincón. Con el auspicio de Blanny Doctor de Consalud, cuidamos su salud y la de su familia. Ayúdalos a llegar. Ripley y Teletón con todo el corazón. Y Motomanía Santander-Santiago, las motos te van a mover. Presentamos, 24 horas. Central. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Central es un día emotivo en la región del Maule. Esta noche, en la séptima región, después de más de un año, Cristian y Benjamín, las guaguas cambiadas duermen en las casas de sus padres biológicos. Así es, un traspaso que se concretó con mucho dolor en horas de esta tarde con la intermediación de un sacerdote y eludiendo en más de una oportunidad a la prensa. Desde Talca, nos informa Jaime Troncoso. Dos días antes de lo anunciado y queriendo evitar el asedio periodístico, la familia Asgarrido Castro y Muñoz Soto, junto a los pequeños Benjamín y Cristian, se reunirían en una iglesia de la capital maulina para concretar el tan esperado cambio de los niños. Ellos están muy nerviosos, están muy apenados por toda la situación, porque cada uno ya el día de hoy llegó su momento en el cual van a llevar su... ...deberían haber estado siempre. Un hecho que aún se desconoce motivó a que el recinto religioso fuera cambiado por otro. Pero tras percatarse que los medios de comunicación manejaban esa información, junto a un sacerdote se trasladaron a esta casa. Aquí fue el propio religioso quien solicitó a la prensa que abandonara el lugar. Y en ese preciso momento comenzó una fugaz salida de los progenitores y sus familiares. En el terminal de Talca fueron dejados algunos parientes del matrimonio de Pelarco, mientras Lucy y su esposo desaparecían a un sitio desconocido. Fueron los padres de Lucy los que estuvieron presentes cuando se produjo el cambio. Fue un mensaje muy grande. ¿Y usted qué sintió como abuelo de ese niño que no conocía en el fondo? Bueno, lo que les deseaba siempre es conocerlo. Y en este momento tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, ahora está a nuestro lado. Lo que siempre estábamos esperando. ¿Muy afectada? ¿Fue una casa, señora, o fue una iglesia? Después de todo lo ocurrido y cerca de las 17 horas, y en presencia de un sacerdote, Benjamín y Cristian fueron traspasados definitivamente a sus padres biológicos. En el Maule Jaime Troncoso, 24 horas. Muy bien, y de la Armada resultaron ser los fusiles M-16 utilizados en el frustrado asalto a un camión Brinks el viernes pasado en el centro de Santiago, y donde ocho personas resultaron heridas. El armamento de guerra había sido robado por un conclipto naval desde dependencias de institución en Valparaíso. La serie de este fusil M-16, abandonado por delincuentes del frustrado robo al camión Brinks del portal Edwards, fue una de las primeras pistas para determinar el origen de las poderosas armas que portaban los cuatro asaltantes. Anoche, el conscripto naval Guillermo Salgado Acevedo, de dotación del Departamento de Habitabilidad de la Primera Zona Naval de Valparaíso, se entregó a sus jefes y relató su participación en este delito. Según confesó, el 28 de octubre pasado, desde su guarnición, sacó dos M-16 y tres revólveres Colt, que le pasó a tres sujetos, a los que aseguró él desconocía, y que lo amenazaron, obligándolo a cometer el robo. La versión es investigada. Una de las armas utilizadas en el portal Edwards, era una de las armas provenientes de la Armada. La institución, como en todas partes, tiene sus mecanismos de seguridad en las salas de armas y en todos los lugares donde se custodia el armamento. Este conscripto logró burlar esos sistemas de seguridad. Estos son sucesos bastante aislados, pasa muy poco, pero cuando pasa, prenden una voz de alarma y se está investigando para ver qué fue lo que pasó internamente también. Durante años, el conscripto Guillermo Salgado ha vivido en este barrio de Quinta Normal, aquí donde ahora solo los vecinos se atreven a hablar sobre el joven de 19 años. Él era un niño tranquilo. Yo no, no, aquí no, no se juntaba con nadie, pero yo lo veía, lo conocí desde niño cuando llegaron aquí al barrio. Fue aquí también donde conoció a estos hombres, los autores materiales del robo frustrado al Brinks en el portal Edwards, aún prófugos. Los mismos que aún tienen en su poder uno de los fusiles M16, un arma que ya había sido utilizada por delincuentes en asaltos a otros camiones de transporte de valores. Desde el punto de vista policial, el caso está aclarado, tenemos todos los medios de prueba para detener a estas personas, solamente nos falta, yo creo que en fecha próxima, detenerlo. Manuel Fuentes Islas, el delincuente que cayó herido en medio del robo y el conscripto Salgado son hasta ahora los únicos detenidos por este caso, pero se ha sumado una pista, por lo menos dos de los asaltantes prófugos huyen heridos. Hay un viejo adagio que dice que no hay segunda oportunidad para crear una primera impresión. Esperas de hasta dos horas han tenido que soportar los pasajeros que llegan a Chile a través del aeropuerto de Santiago. Las obras de ampliación de la salida internacional que se iniciaron el fin de semana han reducido finalmente al mínimo la capacidad de chequeo de pasajeros. La concesionaria, en todo caso, promete que todo estará listo para la temporada alta que se avecina. Cristian Pino tiene la información. Solo este cartel explicaba a los pasajeros del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez las molestias que han causado los trabajos de ampliación en la salida de los vuelos internacionales. Desde el fin de semana que comenzaron los trabajos, se ha derivado la totalidad de los pasajeros por la puerta de vuelos nacionales, salida que se ha visto colapsada en algunos momentos, que han arribado varios vuelos simultáneamente. Este atochamiento ha causado la molestia a los pasajeros, quienes han visto retrasada su salida en por lo menos dos horas. ¿Tiene mucha espera acá en aeropuertos? Sí, sí, mucha espera. Cinco vuelos ahí de... Y se ve mucha gente de... Está lleno completo. Compartieron el internacional y el nacional juntos. Así que los pasajeros se demoran como dos horas en salir. Pero esta decisión de pasar a todas las tripulaciones por una sola salida, no solo ha afectado a pasajeros. Los taxistas que trabajan regularmente en el aeropuerto, han visto disminuidos a la mitad sus viajes. Los vecinos de la salida internacional, y ahí el pasajero normalmente paga con tarjeta, pero ahora todo eso se perdió. ¿Por qué la salida está clausurada? Justamente. Entonces perdimos 50% de los pasajeros todavía. La misma gente que viene a buscar pasajeros se pierde, no la puede encontrar, la gente... Claro, los pasajeros llegan choreados porque demoran una. ¿Hasta cuándo les dijeron que iban a continuar estas horas? Mire, por lo que yo he sabido, más o menos tres meses. Durante todo el día, ni SCL, concesionaria del aeropuerto, ni el Ministerio de Obras Públicas, pudieron decir cuándo se terminarán estos trabajos. Sin embargo, durante la tarde, SCL, en un breve comunicado, aseguró que las obras de ampliación que ejecutan en conjunto con el MOP, están destinadas a brindar un mejor servicio durante la temporada alta. Paciencia entonces. Por cuasi delito de homicidio, es la querella que presentaron los padres de la niña, que habría fallecido por el mal diagnóstico de una mordedura de araña de rincón. En esta época del año, están por todas partes. Así que es muy importante que se las reconozca. ¿Cómo están preparados los recintos asistenciales en nuestro país? La nota es del periodista Pablo Marín. Cuando la atendieron en el Gustavo Frique, le diagnosticaron una picada de zancudo. Doce horas después, Nathalie Silva, de 14 años, falleció. En realidad, la causa de su malestar era la mordedura de una araña de rincón. Aún en shock, por la supuesta negligencia, sus padres presentaron la acción judicial en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar. Salí del baño con ella, y me llegó la receta afuera del baño. Afuera de la puerta del baño me llegó la receta. Me dijo, con esta receta, va a ser más cerca del domicilio, al consultorio más cerca del domicilio, y retira los remedios. Y si en caso de que cambie el color de orina, me la trae. Y eso fue todo, o sea, fue súper rápido la atención y voló. Fíjese bien, esta es la araña de rincón. Está en prácticamente todas las casas, y solo la limpieza es el antídoto para eliminarla. Sus patas son de una tonalidad amarilla a rojiza, y su abdomen es grisazo. Puede alcanzar un tamaño similar al de una moneda de 100 pesos, y tiene las patas más gruesas. Para darnos cuenta si nos ha mordido este peligroso arácnido, es importante escuchar recomendaciones. De mirar la picada, y si son dos puntos, dos puntos de inyección, es una araña de miedo. Un buen ejercicio que podemos hacer para darnos cuenta que en nuestra casa o oficina viven arañas de rincón, es fijarnos en este tipo de telas, bastante más desordenadas a las que estamos acostumbrados a ver. El coronel Pedro Valdivia era jefe de la CIP, cuando en 1993 en su oficina fue mordido por una araña de rincón. 60 días estuvo hospitalizado y casi pierde una pierna. Bueno, un proceso terrible porque es un proceso de recuperación muy largo, son 60 días hospitalizados, de ellos más o menos 40 inmovilizados, más aproximadamente 8 meses de tratamiento, que quien mejor lo hace en este minuto en Chile es Coaniquín, y aproximadamente dos años de quinesiólogo para poder recuperar la masa muscular. El Ministerio de Salud elaboró un protocolo para tratar las mordeduras de arañas de rincón. Se han repartido antídotos en los principales centros asistenciales a lo largo del país, pero eso no es lo más importante. Hacer el diagnóstico, no equivocarse en ese sentido, y rápidamente hospitalizar al niño o al adulto, colocar volumen, colocar un suero con bicarbonato, ojalá alcalinizar la orina, usar corticoides, y monitorizar muy muy bien la función renal. Esta es la época pic de reproducción de estas mortales arañas. Algunas empresas de pinturas crearon un producto que las ahuyenta. Un galón cuesta 9.000 pesos, y si bien no asegura su total extinción, es una buena forma para no dejar entrar a este pequeño enemigo silencioso, a veces invisible, pero mortal. Hay que tomar nota y prevenir. Vamos a otras informaciones. Los alumnos de cuarto básico rindieron en todo el país la prueba SIMSE, que en esta oportunidad tuvo algunas modificaciones. El proceso se desarrolló con normalidad, pero hubo excepciones. En un colegio de Santiago no se permitió a un estudiante contestar el examen, y en Curicó un curso entero se negó a darla. El informe es de Patricia Venegas. Cada respuesta correcta es un punto a favor del prestigio del colegio, porque el SIMSE es nada menos que el indicador de la calidad de la educación, tan cuestionada este año por los secundarios. Hoy fueron los cuartos básicos los encargados de demostrar cuánto han aprendido en los ramos de las informáticas. Fácil, y no... En la mayoría de los establecimientos la rendición del SIMSE se desarrolló con normalidad, salvo casos aislados. En Curicó un curso del colegio particular Bikotsky se negó a darlo por los errores cometidos el año pasado en su corrección. Y en Santiago el comentarista deportivo Juan Manuel Ramírez denunció que en el liceo alemán a su hijo no lo dejaron contestar el test por padecer una hemiplegia. Tengo que estar dos días en la casa mientras que mi compañera hace en el SIMSE. El daño psicológico y la autoestima ya está hecho. Nada de lo que se pueda decir o hacer, cualquiera de nosotros va a reparar lo que ha pasado el Diego. El colegio argumenta que un instructivo del ministerio lo faculta para dejar fuera del examen a los alumnos con algún tipo de discapacidad. Diego calificaba en tres de las causales que estaban ahí. Las marcamos y arriba en el documento tiene unos casilleros que tiene la opción. Dice, da la prueba, no da la prueba. Y nosotros marcamos, no da la prueba. Pero así como hay colegios que luchan por ser el mejor, otros se conforman simplemente con no ser el peor. El turinje de Temuco, por ejemplo, el año pasado obtuvo uno de los puntajes más bajos del país en el SIMSE. La escuela está situada en un sector realmente vulnerable. No hay apoyo de los alumnos, no hay apoyo de la familia muchas veces. No tienen los medios necesarios. Al otro extremo se encuentra el Colegio Madrigal de la Reina. Y es que el año pasado tuvo el mejor puntaje de Chile en comprensión del medio y lenguaje. Lectura diaria, lectura en voz alta. Hacemos trabajo yoga también. Trabajo de concentración, de relajación. Y también porque las profes son muy amorosas y nos enseñan mucho y muy bien. El jueves les corresponde el turno a los alumnos de segundo medio. Ahí se conocerá el real efecto de este llamado, boicotear la prueba efectuada por los estudiantes secundarios, que hasta ahora no ha sido respaldado por todos los establecimientos. Vamos a la política. Una guerra de acusaciones cruzadas tensionó hoy aún más el ambiente al interior del PPD. El senador Fernando Flores, quien ayer suspendió su militancia, dijo hoy que no está dispuesto a ser dirigente de un partido de pandillas. La directiva no se demoró en responder. La nota es de Ignacio Uribe. Estos son los rostros de una de las peores crisis que ha vivido el partido por la democracia en su historia. El escándalo de Chile Deportes no ha permitido que nada se lave en casa. Se han dicho de todo, que no hay espíritu democrático, que el PPD es un partido de pandillas. La actitud adoptada por la directiva en torno a Guido Girardi ha sido definida por la disidencia como una defensa corporativa, alejada del caiga quien caiga presidencial. Por esto, el líder de esta corriente, Fernando Flores, suspendió su militancia y en duros términos justificó su decisión. Yo no vine a ser senador de una pandilla llamada partido. Yo vine a ser senador de la República de Chile, que tenemos ciertos deberes con la patria. En la carta habla por sí misma, no tengo otros comentarios. Y así respondía Vitar con una carta que toma nota de la decisión. Afirma que no hay defensas corporativas, reitera que cada uno es responsable de sus actos y ratifica por todo lo que según él debe luchar PPD. ¿Se va a tomar alguna medida, don Sergio? Ahora sí, voy al sastre. Dos viejos conocidos enfrentados, Sergio Vitar Chacra y Fernando Flores Labra, ministro de Salvador Allende, ambos detenidos en la isla Dawson. Este año vivieron una contienda presidencial interna que dejó más de una herida. En esa elección a Flores, lo acompañaba en su lista el diputado Rodrigo González, uno de los formalizados por el supuesto fraude de los programas de generación de empleos. La directiva no olvida este hecho y acusa doble estándar. Lo que yo no entiendo es cómo ese hecho que no comporta delito puede conmoverlo moralmente y no se había conmovido moralmente frente a cuestiones que de probarse revelarían corrupción. Con una persona que tiene un sentido de la política, que es una especie de, no sé si entre pandilla o camorra, no estoy para camorrear. Una situación que demuestra cuán distantes están las corrientes internas, un hecho que tiene directa relación con la formación del PPD. De la mano de Ricardo Lagos, este nació como un partido instrumental que aglutinó a muchos ex de varias tendencias. Hoy otros son los liderazgos que predominan, vitalistas, floristas, vidalistas y girardistas. ¿Y quién sabe si la lista continúa? La figura de este último ha desatado un nuevo conflicto interno. Al igual que en el caso Cartas y en el del menor LZ, en el caso Spiniak, Girardi ha sido cuestionado. Mañana perfectamente puedo hablar con ustedes como nosotros lo he hecho. Como en el congreso donde Flores acusó un partido de pandillas, el mismo lugar fue utilizado por un sector del PPD para mostrar unidad y decir que si Flores quiere irse, que presente su renuncia. El momento más tenso se vivió cuando Girardi y Flores coincidieron en la sesión y los gestos son evidentes. Todo por el caso Chile Deportes y los coletazos que trajo al interior del PPD. Si aquel es el terremoto, este es el epicentro. El caso Chile Deportes sigue generando noticia en el plano judicial y legislativo. El exdirector metropolitano volvió a declarar ante la Fiscalía mientras en el congreso, la oposición anunció que votará en contra del presupuesto 2007 del organismo. Apenas comenzó la investigación del caso Chile Deportes a mano del fiscal Francisco Jacir, Orlando Morales prestó declaraciones. Pero su paso por la Fiscalía Oriente se repetiría. La razón, André... ...de parlamentarios del PPD que supuestamente iban a recibir dineros de Chile Deportes por asignación directa. Nosotros hicimos la lista, ¿ya? Y esa lista nunca tuvo que haber salido a la luz pública. Ese fue un error político que asumimos los dos. ¿Quiénes nosotros, perdón? ¿Tú y quién más? Y mi jefe. Orlando Morales. Yo solamente le disculpa a los parlamentarios por estar involucrados. Muchas gracias. Pero no tiene nada que... Muchas gracias. ¿Usted le pedía disculpa a los parlamentarios? O sea, sí, porque han sido involucrados innecesariamente. ¿Con eso asume la autoridad del mail o no? No, no tengo nada que ver con el mail. Mientras tanto, en el Poder Legislativo continúan las repercusiones del caso. Esta tarde, la oposición anunció que se abstendrá de la votación de la mayoría de los presupuestos del 2007 y votarán en contra en el de Chile Deportes. Sería absolutamente incoherente que nosotros aprobáramos un presupuesto sin saber en qué se gastó la plata del año 2006. El ambiente tuvo repercusiones anecdóticas. El presidente de la Subcomisión de Presupuestos, Pablo Lorenzini, fijó las asignaciones directas de Chile Deportes en mil pesos, lo que deberá ser modificado en la comisión mixta. Delincuentes robaron dos densímetros nucleares en pleno centro de Santiago. Hay preocupación en las autoridades porque los instrumentos son altamente radioactivos y su manipulación puede causar daños irreparables en las personas. Los densímetros nucleares que se utilizan para trabajos viales fueron robados anoche desde una bodega de calle Cueto. La manipulación inadecuada de los aparatos puede provocar severos daños a la salud de las personas por la liberación de rayos gamma. Por lo tanto, si alguien encuentra los equipos, tiene que dar aviso de inmediato a carabineros. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que utiliza el pago de las pensiones alimenticias y establece duras sanciones para los demandados que no cumplan. La ley permite suspender la licencia de conducir y retener la devolución de impuestos. Además, contempla penas de reclusión nocturna para que les oculten el paradero de un demandado. Una querella por homicidio calificado presentó a la Municipalidad de Providencia contra Aarón Vázquez, quien mató con un bate de béisbol al ciclista Alejandro Inostroza. Si Vázquez es condenado por este delito, podría pasar los próximos 20 años de su vida en la cárcel. Basados en un informe de la Contraloría, diputados de la UDI denunciaron irregularidades por parte de la Subsecretaría de Pesca en la entrega de beneficios de reconversión laboral para ex trabajadores del sector. Según los parlamentarios, en Talcahuana hay 380 millones de pesos que están cuestionados. El empresario y excandidato presidencial, Sebastián Piñera vendió en 283 millones de dólares sus acciones de la empresa Copec. Con este negocio, el grupo Angelini aumentaría su control sobre el holding Antarchile, al pasar a tener el 62% de la propiedad de la compañía. La presidenta Michelle Bachelet reconoció que no está conforme con lo que se ha hecho hasta el momento en materia de control de la corrupción. La mandataria pidió a los distintos sectores cuidar la imagen de Chile. En medio del huracán Chile Deportes, la presidenta se reunió con la Sociedad Nacional de Agricultores en su almuerzo anual. En su discurso, aprovechó la oportunidad para destacar el vigésimo lugar obtenido por Chile en el ranking mundial de transparencia. Y aunque evitó referirse directamente a las irregularidades descubiertas en Chile Deportes, dio una clara señal. La mandataria aseguró que el éxito de la imagen del país en el exterior es gracias a la gestión de todos los actores políticos, pero reconoció que aún queda mucho por hacer. Si ustedes me preguntan si estoy conforme con todo lo que hemos logrado, les voy a decir categóricamente que no. Durante mi gobierno vamos a seguir implementando medidas y mecanismos de control que garanticen transparencia, eficiencia y prioridad. Y queremos sin duda terminar con cualquier vestigio de corrupción. La mandataria también escuchó a los agricultores quienes pidieron al gobierno voluntad política para fijar un tipo de cambio estructural a largo plazo. Un cambio en el ranking de los políticos con más futuro reveló la última encuesta CERC. Sebastián Piñera subió 11 puntos y pasó a encabezar el grupo que en la última medición lideraba Soledad Alvear. El gobierno mantuvo un 59% de apoyo. El estudio preguntó quiénes son los cinco políticos con más futuro. Las menciones de los entrevistados favorecieron a Sebastián Piñera y Joaquín Lavín que subieron 11 y 4 puntos con respecto a la última medición. Mientras, Soledad Alvear y Ricardo Lagos bajaron 4 puntos cada uno. El ranking entonces quedó así. En primer lugar, Sebastián Piñera. Luego, Soledad Alvear, el expresidente Lagos, Joaquín Lavín. Y en quinto lugar, el vocero de la moneda, Ricardo Lagos Bebe. 17 años de gobierno la concertación es muy largo. 20 años es como una condena. 24 años es una perpetua, así que no es pena capital. Yo creo que la gente está entendiendo. Para nosotros es muy consolado. La evaluación del gobierno medida antes de que se conocieran los escándalos en Chile Deportes se mantuvo en un nivel similar al de agosto. Eso porque aunque la aprobación subió 2 puntos, el porcentaje de críticos aumentó en la misma proporción. Hemos enfrentado situaciones difíciles, pero lo importante es que creo que a medio de uno que va sembrando los árboles de a poco se comienza a ver el bosque y ojalá que la ciudadanía vea los esfuerzos que se están realizando en distintas áreas. La encuesta incluyó 1.200 entrevistas cara a cara con mayores de 18 años en todo el país realizadas entre el 3 y el 13 de octubre pasado. Bueno, y a propósito de aprobación o rechazo vamos a noticias internacionales. Estados Unidos vive momentos decisivos. Dentro de pocas horas se conocerán los resultados de las elecciones legislativas en las cuales el partido republicano del presidente Bush por primera vez en 12 años podría perder el control del Congreso. El resultado en definitiva será un meredicto a su política. voto a voto minuto a minuto demócratas y republicanos se pelean el control del Capitolio y es que los resultados de estos comicios son fundamentales para ambas fuerzas políticas. Para el gobierno de Bush representan una especie de evaluación ciudadana su gestión a dos años del inicio del segundo mandato. Mientras para los demócratas es una oportunidad para volver a controlar la agenda legislativa y perfilarse como una alternativa de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2008. Aunque las encuestas dan a los demócratas como favoritos los republicanos han repuntado y las diferencias son tan pequeñas que nadie se atreve a predecir un resultado claro. Hasta el final desde su lugar de votación en Texas el presidente aprovechó para hacer un último llamado a los electores. No importa cuál es su tendencia política cumplan su deber depositen su voto y dejen que su voz se escuche mientras la senadora demócrata Hillary Clinton hizo lo propio. Espero que al final de esta jornada tengamos nuevos congresistas demócratas eso es lo que espero. Desde Florida a Alaska millones de estadounidenses votaron para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes un tercio del Senado y 36 gobernadores. Entre los temas más importantes que marcaron la elección están la economía la seguridad nacional la guerra en Irak y el levantamiento del muro en la frontera con México y son precisamente estos dos últimos temas los que más podrían perjudicar a los republicanos de George Bush. Hoy comienza a regir la ley de sociedades anónimas en el mundo futbolístico y el cambio es mucho más que palabras volvemos con todo el deporte. Volvemos al exterior tras un impas que se prolongó durante tres semanas y 47 votaciones la Asamblea General de la ONU eligió a Panamá como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad a contar de enero próximo. Panamá fue el candidato de consenso que surgió del grupo latinoamericano y del Caribe luego de que ni Guatemala ni Venezuela lograran ser elegidos. En la votación de hoy con 164 votos a favor y nueve abstenciones la nación centroamericana obtuvo el asiento que dejará vacante Argentina. El representante panameño agradeció a la Asamblea General la oportunidad y prometió que en su gestión hará todo lo posible para despolarizar a la región que durante este proceso mostró fuertes divisiones. este martes inició un cambio que seguramente marcará un antes y un después en el fútbol chileno un punto de quiebre en que la estructura empresarial entrará con todo al fútbol comienza a regir la ley de sociedades anónimas deportivas y todos los clubes deberán transformarse en una de ellas aunque bajo diferentes fórmulas El informe La Crónica es de nuestro periodista Andrés Vial Rostro más que conocido para millones de chilenos la cara más visible de la quiebra de Colo-Colo por él aprendimos de la labor de un síndico en un proceso que marcó a fuego el futuro del fútbol profesional chileno a Juan Carlos Zafie el fútbol le quedó gustando al punto que será uno de los 10 accionistas de la rebusada longaniza mecánica sociedad anónima el sempiterno yublense que tras un cuarto de siglo volvió a la primera división El tercer equipo que llevó gente a los estadios fue Newlands después de Colo-Colo y Universidad de Chile Desde hoy los 32 clubes del fútbol profesional no serán más organizaciones sin fines de lucro sino organizaciones deportivas profesionales cambio que es mucho más profundo que lo semántico A partir de ahora los dirigentes van a ser responsables de todos sus actos y tienen que rendir cuenta a la superintendencia de valor y seguro Ayuda ordinaria muchas cosas a un club lo ayuda Todos los clubes en el fondo van a funcionar como sociedades anónimas pero bajo dos formas de organización 11 de los 19 clubes serán sociedades anónimas tal cual lo dice el nombre cada uno de ellos definirá qué porcentaje de su propiedad seguirá en poder de la institución y qué otro será vendido a sus futuros accionistas y si prefieren abrirse en bolsa o no no lo hará Everton de Viña del Mar ayer la dirigencia del club explicó a los jugadores oro y cielo esta nueva modalidad en donde el 70% del valor del club se venderá en acciones a hinchas de la ciudad jardín el resto se reparte un 20% que quedan más en la corporación y hay un 10% de acciones que se van a abrir para que pueda entrar digamos gente de nuestra ciudad una segunda fórmula solo fondos deportivos aquí solo 6 clubes de primera división se sumaron a esta iniciativa el requisito es que el club tenga cuentas positivas no hay inversionistas en la propia corporación no verdad la que enfrenta el futuro económico del club pero siempre bajo la atenta mirada de las autoridades económicas pero nuestra realidad criolla obliga que existan dos clubes que funcionan a su manera Colo Colo al estar en quiebra no pudo abrirse en bolsa con nombre y apellido sino que concesionó su administración a una empresa así nace Blanco y Negro que tiene por un tiempo los derechos para manejar el club popular hay una concesión inicialmente a 30 años pero puede renovarse por periodo de 30 años por varios años más también está la Universidad Católica que mantendrá la Universidad Católica